Van a escuchar algo llamado Descanso, que es un fragmento musical. Cada vez que lo escuchemos, vamos a cambiar nuestra cabeza, hombros, brazos, cuerpo y nuestros pies. No todos los planes de salud son iguales. Considere un plan llamado AmidaCare Live Life Plus, un plan de necesidades especiales, un SNIP, originalmente creado para gente que vive con el VIH SIDA, que tiene Medicaid y vive en Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens o Staten Island. AmidaCare proporciona un acceso fácil al cuidado especializado para el tratamiento del VIH SIDA y para casi todo lo demás relacionado con la salud. Y hay más. Nos enfocamos en su bienestar y podemos ayudarlo a estar sano y mantenerse así, a la vez que vive al máximo en cuerpo, mente y espíritu. Bailarme hace sentir libre, libre de mi enfermedad, libre de la rutina y el estrés. Me permite sacar la felicidad que siento en mi corazón. AmidaCare invita a los miembros a que asistan a nuestros eventos Vive tu Vida. Son gratuitos y son una buena manera de reunirse, mover su cuerpo y divertirse. Soy Nafisa. Enseño danza africana, principalmente folclor de África Occidental. Y me esfuerzo por proyectar lo que nuestros antepasados hacían y siguen haciendo con lo que es importante en nuestras vidas el día de hoy. Este baile se llama kakilambe, el baile del destino. Es decir, lo que nos depara en un futuro. Este baile simboliza las decisiones que tomamos que afectan directamente la vida que llevamos. Soy Baba Raymond y este es el tambor yinbe. Es el tambor que les indicará las señales para cambiar de pasos. Mi nombre es Atiba, Atiba Koana, y hoy voy a tocar el samba y el kinkina. Antes de bailar tenemos que cantar. No importa si son afinados, desafinados o si cantan entre claves. Solo canten. Respiración profunda. Siempre cantamos una canción. No todos podemos cantar, pero es la invitación para usar solo su cuerpo. La voz conecta el corazón con su mente. Derecha, luego izquierda. Dos pasos atrás, pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha. Ahora acérquense un poco. Pie derecho, a la derecha y a la izquierda. Este es uno de esos momentos en los que hay que dejar la cautela de lado. Y hay que disfrutar. Hagan su mejor esfuerzo. ¿Sí? Sí. ¿Están listos? Sí. ¡Aquilambe! Vamos, desde arriba. De frente y hacia atrás. El pie derecho va hacia el frente. El pie izquierdo va hacia atrás. Aquí vamos, a un lado y derecha. Derecha. Esto tiene mucho poder, especialmente poderes curativos. Mentalmente, físicamente, limpia tu alma, tu espíritu. ¡Wow! Es asombroso. Fue emocional y espiritualmente gratificante. Y también me remontó a mi niñez porque bailaba danza africana cuando tenía 12 años. Lo que me gustó es que distintas nacionalidades se reúnen como si fueran una sola y bailan. Se siente bien sentir lo que realmente sintieron mis antepasados. Es un sentimiento espiritual honrar a ellos y a mí mismo como afroamericano y como ser humano. Recurre a mi Dakea porque es un plan que ayuda a todos y tiene mucho que compartir. Los miembros y el personal son muy amigables y es una verdadera familia. Quisiera hablar del círculo. En el círculo nadie es más que otro. Necesitamos de todos para hacer el círculo. Brazos arriba, brazos arriba, arriba. Estiren las piernas. Respiren profundo. Vean hacia arriba y exhalen inclinándose hacia sus piernas. El día de hoy nuestra afirmación fue soy luz, soy vida, soy amor. La mayoría de la gente no cree que son la luz. Nuestros antepasados siempre han sabido que todos, desde los árboles hasta las plantas y el agua, un grano de arena, todo contiene la conciencia divina de la vida. A Me The Care no solo le interesa el cuidado de su salud. Esos talleres y eventos son para animarlo e inspirarlo, para enseñar, dar las herramientas. Te dan lo que necesitas, no solo para sobrevivir, sino para prosperar en la vida. Es revitalizante, te hace sentir vivo. Todo lo que hago en la clase lo proyecto a todos para seguir motivada. Ahora estamos viviendo más años, así que sigan el movimiento. No es tanto que tenga el VIH o SIDA, sino cómo lo afronta. Mientras tenga aliento, mientras tenga vida, puede elegir. La esperanza siempre lo inspirará a vivir su vida. Me hace sentir muy bien. Mi cuerpo está relajado. Mueve distintas partes del cuerpo y escucha los tambores y el ritmo. Y el ritmo fue genial. Realmente me divertí. Uno de los puntos más importantes de mi clase es que te sientas bienvenido y que hay un lugar para ti. Llegas con un abrazo y un círculo y te vas con un abrazo y un círculo. Y en medio está una gran música, canto y baile. Llegas con un abrazo y un abrazo y un abrazo.